El Cintro El Cintro Que se va a venir Morino El Cañone Gol Va a meter el Cintro Y de mí en el camino Se atira Morino Gol Aquí se en el segundo Moreno El Cañone Gol El Cintro El Cintro El Cintro El Cintro El Cintro Al marco Le pega el Chino Gol 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 Paró Gol Alex Sánchez De Misionaria Viene el Cintro Cabezazo El Cintro Va a sacar el Cintro El travesaño Le dice que no Y Moreno La manda a guardar gol 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 Va a sacar el Cintro Con lo bonito Gol Gol Que rápido Viene el Cintro Jaime ¡Pil! Gol 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 Se buscaba en frente De ataque a Moreno Llegó Barbosa Marcha Oh Moreno Que la robó El disparo Gol Gol Mandó la pelota a Da Silva, este hace el cruce del juego, el cabezazo El cacique lo hizo Jaime Moreno, apareció con un testazo, luego de que Robinson Da Silva le mandara esa genialidad de pase Nada que hacer para... ¿Qué estás haciendo, Gámez? Le tiró una roca, tiene que salir el portero, prácticamente la regaló Gámez ¡Gol! ¡Esto es! Le agradecemos, pero ahí hay, pero no ha llegado ¡Ay, te paró! ¡Gol! ¡Gol! Perdona, no perdona, un verdadero mediador de área, asolador de áreas, anota el primero Muy rápido en el encuentro Tranquilamente, un triunfo en esta jornada número 5 ¡Gol! 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 ¡Sus insistimos! En realidad Un gran saludo Paco Quedó morir las principales estaba en los primeros los primeros días estaba aquí se viene el disparo se la van a entregar a jaime dentro del área es el recorte jaime ahora si le pega de pie torres metió largo trazo buscando a jaime moreno la presión llegó de barbosa la tiene moreno barbosa moreno entregó para que venga el cañonido ya bien coronel la tiene moreno le echó a correr a robinson de asilva robinson que esté buena moreno que bueno el enganche el disparo laureiro centro saltaba reyes ahora castro la recuperación por supuesto la pelota la tiene jaime moreno tiene el cuero se viene jaime llegó la barrida en el fondo marcelo lópez y talla el que la controla es moreno jaime ya buscaba el sino torres en esta temporada la pelota la tiene aquí se viene este es jaime moreno mete el centro que diría que ya por el costado izquierdo con jaime moreno hace el enganche o que viene está morales de un área así es 8 de la noche llegó la pelota la tiene aquí jaime moreno metió disparo centro que llega la tiene robinson el portero en el contrarremote y el cacique quiere uno más buscan a moreno le pone el pecho controla dentro del área arrasante a quien a nadie el rebote lo toma pacheco se la van a entregar a moreno que se va a meter al área saque el centro para quien para acner aquí se va a venir jaime moreno hace el enganche se perfila de pierna izquierda se la jugó robinson que le checo de primera intención busca a moreno hace el recorte moreno saca el síntro pues jugaron para moreno ya va a controlar el colorado a la marca llegó el corronche aguirre saca el centro moreno el segundo poste robinson intenta controles marca decidió jugar con jaime en corte ahora este filtra la pelota para el chino que se va al área saque el centro controla luís dentro del área me